de la ciudad de León, en Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora Oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida. Los sacramentos y la sociedad porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Mucho gusto de saludarles a todos nuevamente aquí con nuestro programa y su programa Vida, Sacramentos y Sociedad. Hasta ahora hemos estado comentando me parece que cosas muy importantes sobre el sacramento del matrimonio en lo que se refiere a su preparación. Hoy quisiera compartir con ustedes y a la vez pues también esperar su participación, sus inquietudes sobre los antecedentes al matrimonio. Es otro aspecto importante que no es solamente la preparación de los que se van a casar, sino también algunas otras cosas que debemos tener en cuenta. O sea, requisitos canónicos, requisitos que la iglesia pide para que las personas puedan casarse. Así, en este sentido, hablamos nosotros, ustedes recordarán la famosa presentación matrimonial. Cuando dos novios han decidido casarse, cuando después de un buen proceso de noviazgo han analizado su situación, están animados para comprometerse por toda la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen estos novios? Y entonces, como desean casarse a la iglesia, entonces inmediatamente van y se informan a las notarías, a las notarías parroquiales. Y lo que la notaría parroquial les va a informar inmediatamente, es que se necesita que se presenten a la iglesia y, por lo tanto, que lleven a cabo todo un proceso, todo un proceso de, digamos, como de verificación y de investigación sobre su estado idóneo para el matrimonio. Esto la iglesia lo llama en el derecho canónico, a esto la iglesia le llama la investigación matrimonial, que está bien normada en el código de derecho canónico. Es decir, que cuando dos novios solicitan el matrimonio a la parroquia, a la iglesia, ésta establece medios y caminos para que investigar y comprobar que estas dos personas, estas dos solicitantes no tienen ningún obstáculo para casarse. Esto rellama, pues, a un tema muy importante en el derecho canónico que se refiere a la capacidad de los contrayentes, a la habilidad de los contrayentes. Es decir, cuando se va a poner un acto jurídico como es el matrimonio, como un verdadero contrato, requiere que se comprueben si las cosas están en orden. Por ejemplo, si dos personas van a establecer un contrato, se necesita saber en qué condiciones se encuentran, si son libres, si lo han pensado bien, si están conscientes del compromiso que van a asumir, igual, aquellos que van a emitir su consentimiento, si en verdad están libres de impedimentos, o habrá acaso algún impedimento que hará inválido precisamente el matrimonio. Entonces, cosas que llamaríamos nosotros como anteriores ya a casarse, y que la iglesia les llama dentro de un rubro que lo conocemos como la investigación matrimonial. Así entiéndase, o sea, se investiga, se indaga por diversos medios si en verdad los contrayentes cumplen con todo lo que se requiere para un matrimonio válido, para un matrimonio válido. y así nosotros en el derecho canónico tenemos tres grandes rubros para la validez de los actos jurídicos. El primero se refiere precisamente a la habilidad de las personas. Aquellas personas que van a realizar un contrato, que van a hacer un acto jurídico, un contrato, si pueden realizarlo, si están en condiciones de realizarlo, y si el derecho no se lo impide. Segundo, si aquellas personas que van a establecer un contrato van a expresar un verdadero consentimiento. Si en verdad cuando se esté realizando el contrato son personas libres, conscientes y están en sus cinco sentidos y en todas sus capacidades mentales, volitivas y de libertad para realizar aquel contrato. Y tercero, ya en el momento de la celebración, que se tengan todas las formalidades que se requieren para los actos jurídicos, que esté la persona asistente válida, que en verdad los contrayentes expresen su consentimiento de palabra, verbalmente o con señas o de alguna forma expresen su consentimiento. Y así, las formalidades, el lugar de la celebración, el lugar permitido, el lugar ordinario, el lugar que debe de ser y obligatorio. Y así, en estos tres grandes rubros se sitúa la validez de los actos jurídicos. en el caso del matrimonio, como es un verdadero contrato, por eso, para establecerse, se ponen también las mismas condiciones. Así que, por eso, para la investigación matrimonial, tendrá el objetivo de corroborar y de comprobar si los contrayentes han cumplido con todos estos, con estos tres rubros y si están en condiciones de cumplirlos. Bien, por eso mismo, el aparato que utiliza la iglesia para esta investigación matrimonial, nosotros lo conocemos con el nombre de la presentación matrimonial y que consiste en el examen de los contrayentes. Si, la presentación matrimonial es la que aquella, aquel acto al cual se convoca a aquellos que solicitan casarse, los novios y llevando sus testigos, llevando sus documentos, llevando si es también posible a sus propios padres y entonces disponerse para que el párroco que es la persona indicada para realizar la investigación matrimonial porque él es la autoridad competente, el pastor propio de la parroquia que debe constarle como dice el código de derecho canónico debe constarle que nada obsta para que se realice este matrimonio nada obste nada se oponga y para que a él le conste que nada se opone nada obsta por eso el mismo derecho canónico le señala al párroco el cauce o los medios que debe de utilizar para comprobar esa digamos esa idoneidad y esa posibilidad ya de pasar al matrimonio por parte de los novios bueno entonces así tenemos por eso dos grandes medios el primero es el examen de los contrayentes o la presentación matrimonial y el otro gran medio son las proclamas matrimoniales o las amonestaciones que así las conocemos en las parroquias el primer medio entonces que es la presentación matrimonial y con la cual se va a examinar a los contrayentes consiste entonces en las declaraciones de los novios de los contrayentes declaración de la pretensa declaración de aquel que la pretende y declaración me refiero yo a que se les toma una pues si una declaración un cuestionario una serie de preguntas para comprobar el párroco en persona desde su punto de vista y como va escuchándoles a cada uno en sus declaraciones en sus expresiones si los ve verdaderamente aptos ya para casarse por eso las preguntas buscan tanto que se responda contenidos lo que se conoce lo que las actitudes y las disposiciones que tienen los contrayentes y lo mismo digamos la la idea que le queda al párroco sobre la actitud de esta persona le ve nervioso le ve asustado le ve ve al contrayente que ignora muchas cosas le ve muy joven muy inexperto digo de alguna manera pues con el objetivo de ver directamente a la persona tener un contacto personal a manera de diálogo para entonces establecer o poder comprobar el párroco si se trata de una persona apta para el matrimonio es claro que no no es suficiente pues para el párroco en una entrevista comprobar la libertad o las disposiciones del contrayente por eso mismo la iglesia también se va a valer no sólo de las declaraciones de los contrayentes sino también de los testimonios o declaraciones de los testigos de testimonios de los testigos de manera que los testigos que les conocen personas pues que les conocen de tiempo de y les han tratado durante varios años podrán dar fe al párroco de su punto de vista sobre la capacidad y la idoneidad de sobre quien atestiguan por eso también el párroco podrá comprobar a través de preguntas a través de cuestionario de cuestionarios podrá comprobar que efectivamente lo que dijo el contrayente lo que declaró el contrayente coincide con lo que declara aquel testigo o lo que testimonía aquel testigo bueno entonces ahí son las declaraciones de los contrayentes los testimonios de los testigos y hay dos testimonios muy importantes también considerados testimonios que es el testimonio de los padres en realidad basta con los dos testigos que presentan que pueden ser generalmente se busca que sean amigos compañeros de trabajo vecinos pero que realmente los conozcan que los hayan tratado directamente que hayan compartido actividades o hayan compartido experiencias a lo largo de varios años o en la vida verdad sin embargo hay dos muy especiales que son los padres que en la investigación matrimonial sobre todo se les ocupa especialmente para cuando se tratan de contrayentes muy jóvenes incluso menores de edad o sea antes de los 18 años cuando existe la solicitud de casarse por ejemplo el hombre a los 17 años pues es un menor de edad y entonces es cuando se ocupa que participen los padres de este menor de edad del menor de edad para atestiguar y sobre todo en especial para dar su consentimiento por ser menor de edad a esa edad todavía se requiere que haya un consentimiento de los padres después de esa edad no se requiere y por eso si los padres participan en todo caso su participación de los papás será más más que nada como testimonio como testimonio no como consentimiento porque ya es un joven que es se considera y realmente es mayor de edad después de los 18 años bueno entonces estas personas son las que participan en la presentación matrimonial los contrayentes los testigos de cada una de los contrayentes y también los padres de cada uno bien espero que nos esté a todos ayudando sirviendo esto volvemos después de este corte hacemos una pausa y continuamos con más de vidas sacramentos y sociedad hacemos una pausa y continuamos con más durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en www.gaudium.codipacleon.org nuestro trabajo es formar e informar semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León porque la diferencia está en cada uno porque expresar es marcar un estilo y una distinta cultura porque reencontrarme conmigo es de mí es lo mío mi reencuentro con escúchanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien estamos de regreso a este su programa vidas sacramentos y sociedad y estaba yo explicando lo referente a la presentación matrimonial como medio de investigación que la iglesia utiliza para el examen de los contrayentes de modo que pueda verificarse su idoneidad su idoneidad para contraer el matrimonio decíamos entonces que las personas que participarán serían ellos sus testigos y los padres o sus padres y ahí estábamos en este punto de manera que decía yo que la la presentación matrimonial es tan importante y es un derecho que tiene la iglesia que tiene la iglesia para comprobar que aquel que se va a casar aquellos que se van a casar no incurrirán en un matrimonio inválido o irá a hacer su matrimonio inválido se trata entonces como de asegurar también a los contrayentes un digamos un un conjunto de elementos que garanticen que su matrimonio en verdad va a ser verdadero matrimonio esto en mucho tiempo en la cultura que a veces a veces se comenta nuestra cultura en tiempos antiguos se llega a ver incluso en las mismas películas que llegaba a la gente y le decían al padre padre casenos en este momento y el padre bondado muy bondadoso decía como no en este momento los caso esto es curioso pero luego a veces uno me ha tocado como párroco que a veces llegan personas como buscando esta posibilidad no casenos ahorita mismo padre bueno y esto yo lo comento con ustedes verdad a veces puede ser que sean personas que no están muy en contacto con la iglesia pero a veces también sucede que hay personas que les parece muy como sin chiste que no se investigue nada que las cosas se hagan así simplemente y no pasa nada verdad pero ya en la experiencia de la iglesia hay muchas posibilidades y por eso se pone este se ponen estos aparatos que pueden ser a veces hasta molestos estos medios pero pero que en un mundo en el cual vivimos donde la gente mucha gente engaña donde hay muchas personas falsas por eso tenemos que valernos de esto es como una casa le pones un candado cierras con llave porque porque existe quien se puede aprovechar de que dejes la puerta abierta y entonces no solo por el robo de cosas sino hasta por por la integridad física de las personas que viven ahí adentro entonces digamos los medios que en nuestro tiempo se utilizan mucho para la protección de las personas para la garantía por ejemplo de los actos jurídicos pues son medios que a veces hay personas que les parecen molestos tener que ir a pláticas prematrimoniales tener que hacer la presentación y a veces los vemos muy molestos incluso si el padre empieza a preguntar oiga oye oye joven este etcétera cualquier pregunta pues que les parezca un poco molesta se molestan y todo el tiempo de la presentación están enojados porque porque se les hicieron preguntas verdad es dando a entender pues que la iglesia no tiene derecho a intervenir en sus vidas privadas pero yo me pregunto entonces ellos si tienen derecho a acudir a la iglesia para que se les asista a su matrimonio o porque van a pedir que se les asista entonces esta mentalidad tenemos siempre muy importante fomentarla que la autoridad eclesiástica o civil interviene porque se trata precisamente de un contrato que va a tener mucha trascendencia social en la iglesia y en la vida en la sociedad civil modo entonces que tiene que haber una autoridad que garantice la realización de actos jurídicos o de contratos válidos y resulta que en este ámbito precisamente hay personas y a veces son muy frecuentes personas que engañan que mienten a la iglesia que mienten a la autoridad verdad y que se infiltran y se van colando hacia un acto o un contrato pero con una demasiada falsedad entonces hay por eso estos medios que utiliza la iglesia igual como también en otros ambientes pues son medios humanos que suponen que no podemos nosotros adivinar que aquella persona nos está engañando entonces entonces a través de preguntas declaraciones a través de testimonios a través de documentos podemos nosotros puede quedarnos en claro que aquellas personas son no solamente idóneas para casarse sino también pues que por otras razones o otras cosas no hay ningún obstáculo para que se casen verdad entonces visto de otra manera más bien es un servicio es un servicio que se da a los contrayentes algunos de cuando uno está engañando el otro está requiere y pide y solicita que la iglesia le tome muy en serio su contrato por respeto a los dos pues pero especialmente a esta persona que luego se va a sentir engañada es necesario que se hagan estos actos estos medios para que si en un momento dado se ve que de veras hay un engaño esta persona se vea libre de ese engaño a veces en nuestra experiencia resultan una cierta complicidad verdad es decir aquella muchacha después que la iglesia descubre que puede haber un engaño de todas maneras se atreve a decir de todas maneras que hacenme así no si a veces son son las las cosas que suceden a veces entre los mismos jóvenes que están tan enamorados tan embelesados con la otra persona que viendo más o menos o muy claro que no presagia un feliz término o avance de su matrimonio de todas maneras prefieren casarse así bueno de cualquier manera invocando a las personas más sinceras y que también más dueñas de sí y capaces de detenerse o detener aquel camino que están llevando con tal de que se investiguen las cosas bien y que se lleguen a aclarar pues hay personas bastante bien dispuestas a que aquel acto jurídico que se va a realizar que si adolece o está en peligro de inválido pues retirarse a tiempo bueno entonces yo decía les comentaba como estos medios mucha gente le molestan pero yo aquí pues quiero decirlo a través de este medio en realidad es un bien que les hacemos es un servicio es cuidarlos cuidar que su matrimonio verdaderamente sea válido procurar que las cosas se den bien y esto la verdad y hay que decirlo pues también implica trabajo también implica tiempo yo recuerdo a veces hay jóvenes ya cuando se han separado y ya por ejemplo la esposa le dice al esposo vamos a hablar con un sacerdote vamos a hablar con un sacerdote para que nos orienten porque nuestro matrimonio no anda muy bien yo que voy a ir con ese sacerdote porque se meten en su vida de uno quien les dio ese derecho bueno entonces solamente el padre tuvo derecho cuando fueron a pedir el matrimonio solamente podría intervenir el sacerdote para casarlos entonces no puede intervenir tampoco no puede intervenir para ayudar a que se componga ese matrimonio solamente cuando requerían el matrimonio entonces si andaban buscando entonces tenemos que ser derechos tenemos que ser congruentes verdad y pienso yo que por eso una presentación matrimonial es un servicio que no busca otra cosa sino un bien un bien verdadero y una garantía una garantía de que aquel acto que está por realizarse será verdaderamente válido bueno entonces continuamos ahí estamos con el examen de los contrayentes a través de la presentación matrimonial modo entonces que se toma sus declaraciones se toman testimonios de los testigos también el testimonio de los padres o su consentimiento según si se trata de menores también se presentan en la presentación los documentos los documentos bueno vamos a donde primero que los acrediten por ejemplo una identificación de cada uno de los dos luego también hay que presentar el bautismo de los dos porque se tiene que comprobar que en verdad son bautizados e incluso si son bautizados en otra iglesia pues también tiene que comprobarse qué tipo de iglesia o cuál es esa iglesia en la cual fue bautizado uno de los dos muchas veces sucede en las notarías cuando llegan con un bautismo que se dio en cierta iglesia llega a considerarse importantísimo ver esa boleta porque o es una boleta de una iglesia que no es católica o es una boleta falsa es lo que les digo entonces en estas cosas a mí me ha tocado que me engañen que me engañen tristemente algún contrayente ¿no? ¿por qué? porque a veces así son estas cosas ¿no? entonces ahí es importante presentar una boleta válida que donde se acredita que uno y otro están bautizados o se acreditan otros hechos jurídicos u otras otras cosas importantes pero si lo primero es el bautismo son bautizados católicos y entonces se va a considerar que va a ser un matrimonio sacramento ¿es bautizado en otra iglesia la persona? bueno entonces habrá que realizar un matrimonio mixto pero hay que ver si esa iglesia en la que está bautizado tiene bautismo válido porque luego hay iglesias o hay confesiones que para nosotros los católicos no tienen bautismo válido verbigracia hay muchas vamos confesiones que nacieron en algunos países bajo otro rubro por ejemplo fuera de la tradición apostólica no provienen de los apóstoles se separaron estas personas fundaron otra iglesia totalmente distinta de la nuestra nosotros provenimos de la iglesia que le llamamos iglesia católica apostólica romana de tal manera que aquella persona que se separa de la iglesia y funda otra iglesia pues esta persona este funda esta iglesia separándose no considerándose como parte de la que proviene por ejemplo de los apóstoles y a veces se llega a considerar por parte de esta persona que esta nueva iglesia que funda o esta nueva confesión simplemente va a tener su propio bautismo un bautismo a su modo y bueno con todo respeto pero es un bautismo a su modo y por tanto el rito romano el rito católico que nosotros llevamos a cabo no lo llevarán a cabo no se dirán las palabras como nosotros las decimos la fórmula tampoco se tendrá la intención de agregar a la iglesia de Cristo la iglesia que proviene desde los apóstoles no se tendrá la intención de agregar a la persona a esta iglesia o de incorporarla sino se tendrá la intención de agregar a la persona a esa nueva iglesia a esa nueva confesión que acaba de fundar este fundador entonces este bautismo que estoy brevemente describiendo no es considerado o no es de considerarse como sacramento por parte de la iglesia católica y como no es considerado verdadero sacramento entonces pues cuando una persona quiera casarse con esa con un católico quiera casarse con esa persona pues tendrá que utilizarse un instituto jurídico que llamamos nosotros matrimonio de disparidad de cultos o sea entre un bautizado y un no bautizado esto repito pues con todo respeto alguna persona de ellos de estas personas me dirán bueno pues yo si estoy bautizado si con todo respeto hermanos si estás bautizado de acuerdo a la confesión y a lo que declaró o la intención que tuvo el fundador de tu confesión pero de acuerdo a como nosotros acá lo consideramos pues no es verdadero sacramento y como no es verdadero sacramento pues no 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 será tampoco un matrimonio sacramento sino será un contrato llamado así pues un matrimonio verdad bueno entonces esto nosotros le llamamos le llamamos matrimonio de disparidad de cultos y así la iglesia permite si que se case una persona bautizada y una persona católica y una persona no bautizada bueno pues estamos entrando en puntos que se pueden extender muchos espero no ser tan largo mucho vamos a un corte y ahorita ahorita regresamos vida sacramentos y sociedad hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad si corremos por la vida porque no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los martes de doce a una de la tarde solo aquí por radio cristo rey la radio católica de león en la comisión diocesana para la pastoral de la comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el semanario gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas en radio cristo rey a través de facebook youtube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario acontecer en la diócesis de león que comprende nueve municipios del estado estamos para servirte con más de vida sacramentos y sociedad y volvemos nada más para concluir esta parte sobre el bautismo la boleta de bautismo que presentan los contrayentes se da también el caso de matrimonio mixto es decir dos personas una de las cuales es católica y la otra no es católica pero si tiene bautismo válido es decir que su confesión a la cual pertenece si realiza el rito original que ha tenido desde un principio la iglesia católica así llamada la iglesia de cristo verdad y entonces en su rito utilizan la fórmula hay la intención de agregar a cristo a la iglesia de cristo agregar o incorporar y por lo tanto es considerado como un bautismo válido en estos casos entonces se llama matrimonio mixto y ya el párroco tanto en este caso como en otros tendrá que solicitar una licencia al obispado para asistir el matrimonio de un católico y un no católico pero de bautismo válido igual también el párroco tendrá que solicitar la dispensa de un matrimonio que se va a realizar entre un bautizado católico y una persona no bautizada todo esto pues tiene todo su digamos su proceso sus condiciones que no es el momento para comentarlo todo pero si para que ustedes se enteren de estas posibilidades cuando hablamos igual también de las boletas del matrimonio nos encontramos con otra dificultad hay veces que la gente no puede conseguir la boleta no se acuerdan donde fueron bautizados sus padres a lo máximo les dijeron que eran bautizados que tenían un padrino y han estado busque y busque por cielo mar y tierra y no encuentran ni la boleta ni tampoco bueno no encuentran pues no se encuentran registrados en libros de bautismo de aquellas parroquias donde se supone que pudieron haber sido bautizados esto sucede mucho en las personas que tienen mucha movilidad verdad personas que tienden a cambiar constantemente de domicilio o que también desearon bautizar a su hijo en la en la parroquia de donde era el padrino o en otra ciudad por algún motivo de gusto de preferencia entonces tiende muchas veces como seres humanos tendemos a olvidársenos las cosas verdad máxime si se tienen tres o cuatro hijos o hasta diez entonces hoy pues a este donde lo bautizamos verdad si la mayoría los bautizamos dos tres o cuatro los bautizamos en esta parroquia no hay problema pero luego el quinto ya el quinto ya no no nos acordamos donde fue bautizado se supone que fue bautizado junto con los otros cuatro pero resulta que no lo encontramos ya en esa parroquia y ahora para acordarnos donde lo bautizamos es un problema no y entonces yo me encuentro y nos encontramos constantemente con personas que batallan muchísimo por esto muchas veces el obispado el vicario general se encuentra con esta con esta solicitud constante de personas que no encuentran su boleta de bautismo no encuentran su registro en ninguna parroquia que hay que hacer en estos casos verdad bueno el derecho canónico ya le señala a los párrocos el modo de proceder sin embargo de todas maneras aquí a todos ustedes hermanos les comparto que no hay que asustarse ni tampoco bueno pues como no tengo mi boleta pues entonces ya no no me podré casar no no debe ser motivo para no casarse no no debe ser motivo pero si hay que tener paciencia porque igual también el párroco pues dan nervios o sea se estresa uno mucho por tener que enfrentar una cosa como esta porque pues se trata entonces de casar una persona que se supone que era bautizada pero a la mera hora no era bautizada entonces se mete uno en problemas verdad entonces por eso de lo que se trata es lo más que se pueda comprobar y sobre bases sobre la probabilidad de que si se haya bautizado la persona bueno entonces ¿en qué medio se utiliza? pues el juramento es el juramento el mismo código lo señala si estuvo presente el padrino pues el padrino es el que bajo juramento declara que él es el padrino y él él presenció el bautismo entonces ahí nos valemos de testigos de testimonios para asentar un bautismo y esto se hace entonces en la parroquia en la parroquia donde se supone que fue bautizada la persona ¿verdad? entonces ya el párroco con gentileza con amabilidad ocupa o pide un testigo que sería el padrino o la mamá o el papá o alguna otra persona que fue testigo del bautismo ¿verdad? se asienta exacta se mete en el libro de bautismos y a partir de ese momento se va a considerar ya registrada esta persona aunque sea de estiempo pero registrada en el libro el problema es más bien cuando ni siquiera hay testigos o sea ya no hay testigos propiamente ¿no? esto son casos muy difíciles que a veces pues yo creo que con justa razón algún párroco dirá pues ya no podemos hacer nada entonces aquí lo importante es que estas personas se quieren casar antiguamente ¿qué se utilizaba? llegaban los dos contrayentes llegaban vivían en el mismo territorio de una sola parroquia van con el párroco el párroco les toma digamos les pregunta y uno de los dos no tiene bautismo pide esta parroquia donde solicitan el ¿cómo se llama? donde solicitan el matrimonio no es la parroquia de donde fueron bautizados y como en la parroquia donde no fueron bautizados no hay disponibilidad para tomar el juramento y para asentar hay otros casos en los cuales pero estos repito son un tanto extremos y esto son sugerencias que a veces se hacen a los párrocos de ser muy prudentes ¿verdad? yo estoy diciendo cosas ya muy técnicas pero aquí lo que vale mucho es la digamos la buena fe de las personas esto hay que decirlo ¿no? cuando una persona precisamente nos quiere mentir le vamos cachando en la mentira entonces es una serie de preguntas que le vamos haciendo ¿pero dónde te bautizaron? ¿quiénes eran tus padres? entonces hacemos tantas preguntas que luego la persona se molesta no, entonces ¿qué quieren hacer ustedes con nosotros? si quieren mejor vivimos en Amasiato ¿de qué se trata? ¿por qué nos hacen tantas preguntas? pero ha resultado que luego si era casada esa persona o sea mentía que no era bautizado ¿por qué? porque son personas que en el mismo ambiente se van enterando qué cosas pide la iglesia entonces es una persona ya casada en otra ciudad sabe que la boleta no la puede tener libre para poder comprobar que no está casado y se inventa la historia de que él no es bautizado por ejemplo no es bautizado a mí nunca me bautizaron a mí nunca me bautizaron yo y entonces inventa toda una historia que hace que el párroco lo bautice amablemente convencido porque a veces precisamente son personas que saben engañar y embauca tanto al párroco que entonces se le llega supuestamente a bautizar y ya con su boleta nueva por supuesto o con su bautismo nuevo se anda casando pero luego resulta que ya era casado se entera la misma esposa de ahora ya era casado tenía hijos etcétera entonces ahí que a veces que difícil pero esto se da se da en nuestros medios gente bastante engañosa bastante fraudulenta así como roban los bancos roban aquí las casas también hay gente que roba de esta manera bien abusan entonces en la confianza tanto a la novia o al novio como también pues a las familias verdad y si de veras a veces son personas que aparecen como que llegaron de Marte no tienen padres no tienen hermanos toda una historia por la cual se zafan de un pasado porque si dicen su pasado claro que se les va a investigar se va a preguntar y se va a insistir y ahí por eso nosotros los párrocos pues sí debemos tener mucho cuidado en esto porque generalmente verdad no siempre pero generalmente podemos ir descubriendo a base de preguntas a base de una cierta suspicacia descubrir a la persona en la mentira no así que así entonces cuando se trata de estos casos por eso tenemos que tener mucho cuidado si se utiliza esto que les estaba diciendo de el juramento de que esta persona verdaderamente fue bautizada pero no es posible ni contar con la parroquia donde donde fue bautizado ni de otra manera es ahí antiguamente verdad hoy de todas maneras tenemos que ser un poquito exigentes en esto porque como les digo hay muchos engaños por eso decía yo la importancia de la buena fe de las personas yo como párroco a mí me interesa muchísimo independientemente de cualquier otra cosa conocer y verificar la inocencia de quienes me están solicitando el matrimonio su inocencia su sencillez la 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 casi más bien nula sospecha de que me esté engañando entonces es cuando yo como párroco me presto me presto ayudarle a esa persona y a facilitarle el camino para que entonces pueda casarse como pues a través de un juramento a través de alguna otros medios para por ejemplo en este caso que decía en este segundo caso asentar su bautismo en la parroquia donde piensan casarse es decir el párroco donde viven asumen la responsabilidad de casarlos porque son feligreses que viven en su territorio no simplemente decir pues no yo no los caso sino por el bien de ellos por su salud espiritual hay muchos testimonios por ejemplo son personas que ya tienen toda la vida han vivido juntos pero nunca se ha podido comprobar su bautismo y hay testigos que dicen que este muchacho realmente nunca tuvo otro matrimonio antes entonces hay muy hay muy prácticamente no hay sospecha de que haya tenido otra unión en cambio cuando hay por ejemplo hombres que tienen ya mucha historia mucha historia detrás verdad es cuando digo si tenemos que dudar un poco y es el caso que decía yo aquella persona ya de 50 de 40 años verdad claro que se enoja mucho y me dice pues entonces de qué se trata que no quieren casarnos o esas personas que quieren que los case uno sin ningún requisito no pero algo esconden algo esconden y es donde pues tenemos que investigar tiene que verificar verificarse su libertad su capacidad su idoneidad para el matrimonio tan solo en el aspecto simplemente por ejemplo de no haber sido casado de estar libre para el matrimonio bueno entonces como ven hermanos esto esto es lo que pretende la presentación matrimonial es investigar la idoneidad la habilidad de los contrayentes que no tengan impedimentos que estén en condiciones para un consentimiento verdadero y que se estén llevando correctamente las oportunidades para la celebración verdad entonces este es como el primer medio que utiliza la iglesia para lo que se llama la investigación matrimonial que nada obste a través de la presentación matrimonial a lo mejor me quedo corto en cuestión de los documentos está el bautismo que ya decía que es vamos como lo más importante se requiere igual también anotado ahí o en boleta aparte la confirmación porque la confirmación pues es el sacramento de las personas adultas en la fe o sea es debe de digamos de completarse el bautismo debe estar completado con el sacramento de la iniciación cristiana perdón debe estar completada con la confirmación y también la santísima eucaristía o la sagrada la la comunión cuando estos tres sacramentos se han recibido entonces es el mínimo requisito sacramental para poder casarse si falta la confirmación el código señala entonces que la persona le prepare para que reciba la confirmación antes de casarse si no se puede y hay un cierto incómodo para tener que prepararse etcétera entonces puede posponerse la confirmación o sea después de casadas los contrayentes pueden luego aquella persona no confirmada pues prepararse y entonces después confirmarse lo que sí señala el código es que si es obligatorio que un casado que una una persona que se casa no viva su matrimonio sin la confirmación por eso sea antes inmediatamente antes de casarse la reciba o sea después pero esto es responsabilidad del párroco que se haga cargo y se tome la tarea de comprobar y de verificar que esta persona que ya se casó verdaderamente se confirme ya en la práctica pastoral pues la mayoría de los párrocos no quieren arriesgarse ¿por qué? porque la gente a veces tenemos o tienen tanta movilidad que a base de tantísimas promesas miren si como no si vengo a las pláticas si vengo a la confirmación después de casados no no vuelven no vuelven jamás ya entonces ahí viene un gran enojo por parte de nosotros que como es posible estamos dando la apertura estamos dando la confianza y las personas a veces juegan con nosotros ¿verdad? entonces ahí son cosas serias que se deben de realizar ¿verdad? ven por eso hermanos les digo que este tipo de cosas parecen una molestia pero luego pues pagan justos por pecadores o sea generalmente hacemos o molestamos mucho a la gente con muchos requisitos pero mucho se debe a hay quien engaña hay quien es moroso hay quien no cumple con lo que con lo que promete y precisamente por eso para asegurar las cosas pues a veces se tienen que tener estos medios ¿no? con mucha ahora sí que disculpa a quienes a veces molestamos tanto pero o les parece demasiada molestia pero es también les vuelvo a decir como para asegurar la garantía de que su contrato o su matrimonio va a ser válido aparte de estos documentos o de esto que estaba comentando también tenemos el matrimonio civil la iglesia pide que estén casados al civil antes de casarse a la iglesia esto por por los respetos que merecen las sociedades las instituciones ¿verdad? la iglesia merece respeto también merece respeto el estado y cuando el estado tratándose de personas que son ciudadanos van a acceder a derechos y obligaciones por una unión por un matrimonio pues el derecho tiene perdón el estado tiene derecho a solicitar que cualquier persona que vaya a contraer por ejemplo vaya a contraer por la iglesia pues también esté casado al civil casado al civil accediendo a todas las obligaciones y derechos de todos los matrimonios o de los esposos de los casados civilmente que vaya que son muchos derechos aparte muchas obligaciones entonces la iglesia en un profundo respeto por eso legisla para la licitud que se tenga el matrimonio civil antes que se tenga el matrimonio civil y es un documento también que hay que presentar hay otras salvedades por ejemplo si la persona ya era divorciada pues presentar el documento de divorcio para comprobar que efectivamente ya no ya no no está ya no está unido a la otra persona o por obviedad pues simplemente ya está casado a veces hay se requiere una dispensa una licencia cuando los trámites de matrimonio civil no se han podido realizar y sin embargo la pareja ya quisieran casarse a la iglesia y a veces por el bien espiritual de los esposos de los contrayentes conviene casarlos pues aunque no se tenga todavía el matrimonio civil y esto se hace también a través del párroco para entonces acceder a una licencia en el obispado se da una licencia para poder casarse sin estar todavía casado al civil pero con la promesa como hace rato también lo decía con la promesa o el compromiso de casarse al civil volvemos en un momento gracias hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia ¿quieres saber cuál fue su respuesta? ¿qué es un cardenal? ¿tú sabes qué es un sacerdote? sí ¿qué? el padre Chevo el padre Chevo ¿tú sabes quién es el nuncio apostólico? no ¿tú sabes lo que es un sacerdote? bueno pues un sacerdote es el que da la misa en un templo el que te explica qué es lo que sucede con su religión ¿tú sabes qué es la vida consagrada? pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios ¿tú sabes lo que es un papa? sí es bueno según yo el líder de la iglesia católica ¿tú sabes lo que es un sacerdote? sí ¿un padre? ¿tú sabes que es un decano? no ¿qué es una parroquia? pues sí es la casa del señor ¿no? que es una iglesia ¿tú sabes qué es un obispo? un obispo es el encargado de nuestra diócesis ¿quieres saber más sobre estos conceptos? no te pierdas nuestras vidas de la iglesia una producción más de Arquidiócesis de León empezamos con más de vida sacramentos y sociedad bien estábamos hablando acerca de los documentos que hay que presentar precisamente en la presentación matrimonial y entonces habíamos agotado básicamente los documentos que se requieren para casarse habrá quizá algunos otros como decía excepcionales pero creo que son a lo mejor motivo de otro momento por lo pronto en circunstancias ordinarias estos son los documentos que se requieren y por tanto para lo que se llama el examen de los contrayentes o la presentación matrimonial ya en la práctica entonces por eso cuando los novios van a solicitar ya casarse claro que lo primero que se les da es una cita de presentación cita para la presentación para que entonces llamen a sus testigos y los lleven en una fecha determinada y en presencia del párroco se realice lo primero que decía que es el examen de los contrayentes ahí mismo en la presentación pues se llevan a cabo varias cosas por ejemplo se pregunta sobre la fecha de matrimonio si ya la tienen se pregunta sobre el lugar y algunas otras cosas verdad que ya hay incluso los testigos que van a estar no perdón no los testigos sino simplemente el lugar y la fecha del mismo matrimonio verdad acerca de la misma presentación matrimonial se acostumbra entonces en las parroquias también a una vez que se termina la digamos la presentación a ponerse en las puertas en la tabla de avisos de la parroquia porque a partir de la presentación matrimonial comienza lo que se llama entonces un periodo anterior al mismo matrimonio donde la comunidad debe de enterarse que este matrimonio se va a realizar y es lo que se llama la proclama matrimonial porque una cosa es la investigación que se hace directa de los contrayentes y otra cosa es la proclama proclama se llama así o también se le llama amonestaciones se amonesta y se avisa a la comunidad públicamente que estas dos personas desean casarse o están tramitando su matrimonio y ¿por qué se hace esto? en la misma línea de la investigación matrimonial es poner de conocimiento en la comunidad acerca de esta intención que tienen estas dos personas de casarse por si alguna persona conoce un impedimento por si alguna persona conoce alguna cosa que pueda oponerse a la validez del matrimonio y así esas proclamas o esas amonestaciones consisten en poner en la tabla de avisos de la misma parroquia donde se realizó la presentación de manifiesto las fotografías y los datos de los contrayentes para dar oportunidad a que si alguien de la comunidad al ver esas fotos se encuentra con que uno de los dos ya era casado o tiene algún impedimento de aviso inmediato al párroco ¿verdad? y esto mismo se hace a través de exhortos a otras parroquias por ejemplo si si la parroquia de uno de los dos es donde se presentaron pero el otro es de otra parroquia entonces la parroquia donde se hizo la presentación envía un exhorto para pedirle al otro párroco del domicilio donde vive la otra parte para que igual también pegue en la tabla de avisos la manifestación de la intención de estos contrayentes ¿verdad? y así a su vez aquel párroco envíe la información o el resultado a la parroquia que está investigando y que hizo la presentación del resultado de las amonestaciones no se presentó nadie nadie vino a decir que había un impedimento te envío a mi vez te envío el resultado y lo mismo también se hace a las parroquias donde vivieron desde los 14 años hasta la fecha donde pudieron donde vivieron los contrayentes o sea después de la pubertad modo entonces que esto se hace por lo tanto para investigar si ha habido otro matrimonio otra unión unión natural hijos etcétera u otros compromisos por parte del contrayente que no se conozcan o que no los conozca la otra parte verdad ven hermanos esto consiste entonces en esto consiste de tratar de garantizar que no nos están engañando que esto suena feo pues verdad es como poner en duda a los contrayentes pero es un derecho que tiene uno de los dos sobre el otro o sobre sobre el contrato que va a realizar que se le garantice que va a ser válido su contrato bien pues como ven hermanos hemos tenido en esta ocasión este tema me parece muy importante de la investigación matrimonial como antecedente al matrimonio hay varias cosas todavía que nos quedan por comentar pero lo haremos en el próximo programa al cual los invitamos así pues pues damos por terminado esta sesión esta cita que hoy hemos tenido les agradezco mucho mucho su atención y espero que siga siendo de su agrado y sigan participando con nosotros muchas gracias aquí al equipo de Radio Cristo Rey gracias a todos ustedes aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima chau